Somos el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Hacemos parte del Sistema Nacional de Innovación Educativa liderado por el Ministerio de Educación. Contamos con un equipo interdisciplinario con conocimiento, experiencia y pasión por la educación y la tecnología. Nuestro equipo lo conforman gerentes de proyectos, expertos pedagógicos, investigadores, diseñadores académicos e instruccionales, expertos en desarrollo, productores audiovisuales, programadores, entre otros. Somos expertos en el diseño y desarrollo de contenidos digitales en distintos formatos como e-books, animaciones, videoclases, audios, actividades interactivas, documentales, cursos digitales, plataformas, sitios web, entre otros. Contenidos que apoyan y enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Somos expertos en llevar a cabo la capacitación del recurso humano a través de seminarios, talleres, cursos y diplomados de forma presencial, virtual o B-Learning. En los procesos de formación, acompañamos desde el diagnóstico educativo, pasando por el diseño, desarrollo e impartición de los contenidos, hasta finalizar con el proceso de certificación. Al ser parte de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos como misión desarrollar proyectos investigativos en diversos campos, tales como la evaluación de impacto, la evaluación de procesos, la formulación de políticas públicas y la producción académica. Gracias a nuestro liderazgo y a una gestión efectiva de proyectos, hemos logrado impactar de manera positiva en el colectivo nacional. Nuestros proyectos han llegado a más de 600 municipios, más de 16.000 docentes, más de 80.000 estudiantes, más de 2.400 sedes educativas en todo el país. En el Centro de Innovación Educativa, transformamos realidades con el uso de nuevas tecnologías a través de contenidos, formación e investigación.